¡WHAAAAT THE FUCK! ¡OCHOCIENTOS EUROS! ¡Ay, qué puñalada! ¡Diós! ¡Oh, my God, tío! ¡OCHOCIENTOS EUROS, tío! ¡Qué cara, tío! ¡Es carísima! ¡800 pavos! Vertical Stand vendido aparte. O sea, que si quieres el Stand Vertical y si quieres el lector, son 950 euros. Muy buenas, Behinders. ¡Wow! Con el día de ayer. ¡Wow! Con el día de ayer. Primeramente, lo de la PlayStation 5 Pro, que es algo surrealista y, sinceramente, no puedo creer lo que ha sucedido con el precio. Pero lo primero y lo más importante que tengo es que daros las gracias a todos. Ayer, lo que empezó con una broma, terminó con mil euros de donaciones. Repito, mil euros de superchat tuvimos ayer en el directo, Behinders. Estoy todavía estasiadísimo. Voy a hacer un vídeo especial de esto. Voy a hacer muchas cosas al respecto de esto, porque esto es un hito súper importante, porque esto marca un punto en el canal en el que nunca hemos estado. Esto es un récord absoluto y esto es algo que hay que celebrar. Así que lo que dije ayer se va a cumplir. Me voy a hacer una camiseta con los nombres de todos los que ayer estuvisteis en el directo, dando vuestras aportaciones para poder traer al canal esta consola, que es, de verdad, insultantemente cara. Cuando yo vi el precio, dije, no voy a poder traer esta consola, Behinders, lamento mucho decirlo, pero a no ser que aquí cada uno puse su que la comprásemos, sería imposible. Lo dije de broma, ¿vale? Pero no lo tomasteis en broma. Impresionante. Muchísimas gracias, ¿vale? Esto es lo primero que tengo que decir en este vídeo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho. Pero como digo, voy a hacer un vídeo aparte para agradeceros a todos lo que sucedió ayer. Porque es que es... Es que es muy heavy. Es que estoy súper emocionado, de verdad. Es que esto es impresionante, Behinders. Es que lo que hicisteis ayer aquí forma parte de la historia de mi canal y supongo que de muchos otros canales. Porque un canal de mi rango con esto es algo enorme que jamás podría haber imaginado. Así que bueno, como es una consola que sé que mucha gente no se podrá comprar al menos la podremos tener aquí en el canal para verla, para analizarla, para probarla, para testearla y que sepáis la última locura que ha hecho Sony. Pasados los agradecimientos, una vez más, daros muchísimo las gracias por los más de mil euros de Super Chat. Por el apoyo, por vuestro cariño, por vuestra cercanía, por vuestras palabras, por todo lo que hemos estado pasando estos meses que de repente tengamos un directo así. Muchísimas gracias. Dadas las gracias. Y diciendo que vamos a tener un vídeo para esto únicamente, pero tenía que decirlo aquí, vamos a hablar de la última locura de Sony. PlayStation 5 Pro a 800 euros. Sí, lo de ayer es surrealista, pero Sony puede sentar un precedente muy peligroso con esto. Estamos hablando que si queremos comprar la consola con el periférico para mantenerla de pie que se mantendrá sola, supongo, pero si queremos la peana y queremos el lector que no viene, estaremos hablando de 950 euros de consola, lo cual es algo que es demasiado, es demasiado behinders. Por lo tanto, mucha gente no va a poder permitirse esta consola, creo que se ha ido de las manos, creo sinceramente que esto es una auténtica locura, es una cosa que no debería de hacerse, creo que este precedente es muy peligroso, porque si una versión Pro cuesta 800 euros, ¿cuánto va a costar la próxima consola de Sony? Y sí, hay muchas mejoras y muchas cositas que os voy a enseñar ahora, como por ejemplo, aquí tenemos un poquito pues lo que viene siendo la tabla de comparativa, ¿no? Nos damos cuenta pues que bueno que sigue manteniendo la misma versión personalizada de AMD, Ryzen Zen 2, A3.5, 8 núcleos, lo mismo. Luego aquí es donde tenemos que bueno, que esto triplica los teraflops, ¿vale? Y en vez de 36 unidades son 50, detalles desconocidos por ahí ya son conocidos los detalles, va a tener 50 y 60 unidades de cómputo, algo así, bueno, más que Series X, va a tener también lo de la unidad esta de almacenamiento de 2 teras, va a tener también lo del Playstation Upscaling este para poder que el juego sea muchísimo mejor, va a tener muchas más cosas, evidentemente se ha transformado directamente en, por así decir, la consola más potente, es verdad, es así, una GPU de mayor potencia en global alcanza un 45% más de velocidad, 67% más de unidades de computación, memoria, 28% más rápida, un Ray Tracing más avanzado para reflejos e iluminación, doble y en ocasiones triple de velocidad que el Playstation 5 y un reclado por inteligencia artificial Playstation Spectral Super Resolution. Por ejemplo, el Anturismo 7 ahora extiende el soporte Ray Tracing a la partida, en Playstation 5 estaba limitado a las repeticiones, Horizon 4 Viden West mejorará en detalle el mundo de los personajes, la suma de estas características permite también mejorar más de 8500 juegos compatibles, parece que va a haber como una mejor automática y demás, que va a hacer que los juegos, pues, como comenten de resolución de forma nativa y también de frames, estamos hablando de que por fin veremos un Bloodborne a 60 frames, pues todo parece indicar a que sí, parece indicar que la consola va a ser bastante potente, va a ser bastante potente, ¿no? así que bueno, podemos estar tranquilos por las especificaciones que al final han resultado ser bastante buenas, pero, repito, reitero, 800 euros, 800 euros por una versión pro, estamos hablando de que 950 si la quieres con el lector, yo, sinceramente, creo que esto va a sentar un precedente muy peligroso, fue tendencia Nintendo Switch 2 gracias a esto, fue tendencia Nintendo Switch 2 gracias a esto, repito, ¿sabéis por qué fue tendencia Nintendo Switch 2? porque ahora Nintendo tiene ahora mismo en su mano el hacer una presentación, ponerte una consola a 400 euros con la gran parte de los third parties que salieron ahí lanzados para la Switch 2 y Nintendo automáticamente ha ganado la generación de nuevo o las generaciones porque Nintendo está en 3 generaciones esto puede sentar también un precedente peligroso, ¿vale? yo te lo quiero dejar claro puede sentar un precedente bastante peligroso que es que pues por ejemplo tengamos a Nintendo poniendo un precio más alto del que desearíamos es decir, que a lo mejor Nintendo ahora mismo después de esto diga pues entonces yo voy a poner mi consola en vez de a 400 a 450 o a 500 esto podría hacer que Nintendo se replantease su planning de precios porque eso es otra ¿Nintendo realmente va a tirar para arriba después de esto? ¿o va a mantener un precio lo suficientemente asequible como para romper el mercado y hacer que realmente el impacto sea mayor? es que yo creo que con 450 euros el impacto ya va a ser enorme creo que ya el impacto con eso va a ser grandísimo lo del precio ha sido algo abusivo pero lo que tengo que destacar también de esta presentación es que las comparativas que hicieron Behinders sinceramente lo digo no justifican 300 euros más de consola si más fluidez es decir el modo de mayor calidad que iba a 30 frames en la Playstation 5 aquí irá a 60 y fin de la cita Behinders eso va a ser todo y que los reescalados van a ser mucho más eficientes o no va a haber reescalados y van a ser más nativos los juegos a 4K y demás pero es que 300 euros por un poquito más de resolución y de frames me parece algo salvaje estas comparativas que sacaron directamente no pueden justificar esto lo siento mucho pero es que me parece un precio abusivo es que yo ya me parecía caro 700 euros pero son 800 son 800 euracos creo que Sony está jugando en un terreno muy peligroso con esto la gente está cabreadísima la gente está cabreadísima 800 euros por una consola que va a ser un poco mejor que una Series X eso sí va a tener 30 y pico teraflops wow 30 y pico teraflops sí sí 30 y pico teraflops pero a qué precio a qué costo la comunidad está cabreada creo que Sony con esto ha hecho un movimiento peligroso un movimiento peligroso en Amazon se están agotando los lectores extraíbles y las peanas la gente está empezando a comprar esto si se vende mucho va a sentar un precedente peligroso de subamos los precios tengo que recordar que la Series X de 2 teras esta también tiene 2 teras la Series X de 2 teras cuesta un pastizal también cuesta súper cara y eso también hay que tenerlo en cuenta esta consola son creo que 150 más creo que la Series X es de 2 teras pero esto de 800 euros de Sony que se han fumado que se han fumado los de Sony que por favor que me digan qué es lo que se han fumado porque tiene que ser tiene que ser algo bastante gordo sinceramente está muy bien lo del Playstation Spectral Super Resolution esto está muy bien lo de las mejoras en los juegos está muy bien de que va a ser más rápido de que tendrá un mejor Ray Tracing de que han querido sacar una versión Pro para extender la vida de Playstation 5 espero que por lo menos hasta 2028 o 29 que no salga una nueva generación en 2026 porque esto sería ya macabro sería macabro que en 2026 se lesa una nueva generación aunque no me extrañaría absolutamente nada de bueno y respecto al diseño es igual es igual es igual es igual es que es así es que podríamos el meme de Fallagor es igual con tres rayitas que bueno el diseño a mi me da igual porque lo que me importa es el interior y que realmente la consola rinda porque la Playstation 4 Pro también era lo mismo solo que era una doble burger una triple burger en definitiva behinder que nos vamos del tema esto va a sentir un precedente peligroso va a hacer que Nintendo tome la delantera y pueda ofrecer un producto más asequible o va a hacer que suba la consola de precios o va a hacer que cuando Microsoft presente su próxima consola ya sea una versión Pro o ya sea la próxima generación se suban a los mil euros porque cuánto va a costar la próxima generación cuánto va a costar la próxima generación si esta cuesta más de 900 con lector y es una Pro cuánto va a costar la Playstation 6 esto es la pregunta que hago lo digo sinceramente es serio esto o sea lo del precio lo del ropo que se han fumado lo del ropo que se han fumado es serio hay que ponerse serios no hay que ponerse fanboys vamos a traer esta consola al canal porque vosotros habéis aportado entre todos para que la podamos traer porque esto es algo de todos de hecho voy a hacer una camiseta en homenaje a todos los héroes que vais a hacer que esta consola esté aquí en el canal pero que sepáis que sin vosotros no había sido posible porque esto es una locura de precio una locura absoluta que muchos de vosotros no vais a poder permitir así que va a ser completamente francos de lo que esta consola va a ofrecer de las mejoras que realmente van a ofrecer y si realmente Sony se va a atrever a poner cartón de huevos de nuevo en la caja espero que no bueno bueno me da igual el cartón de huevos y luego la consola es maravillosa repito ya sin bromas creo que esto siente un precedente peligroso creo que esto siente un precedente que no debe suceder espero de verdad que Nintendo sepan lo que hacen Nintendo tienen en su mano sorprender de manera muy sencilla que es presentando una Nintendo Switch 2 a un super precio 430 euros como muy cara teniendo un line up de juegos espectacular teniendo gran parte de los third parties que han salido aquí metiéndose en el bolsillo a la gente y ya está porque lo que han mostrado aquí también son mejoras de 4 juegos uno de ellos que no es ni de la Playstation 5 que es el de Last of Us que salió ahí luego han mostrado también el Horizon Forbidden West que tampoco es nativo de la Playstation 5 han mostrado juegos que no son nativos ninguno ni el Gran Turismo ninguno son nativos todos son intergen no han mostrado un reclamo real creo que toda esa potencia que va a tener no se ha demostrado ahí no han podido convencer a nadie estoy seguro de que no han podido convencer a nadie no me cabe duda de que la consola va a ser un maquinón porque lo va a ser porque va a ser ahora mismo la consola más potente del mercado y por bastante creo que un 20-25-30% más potente que una Series X que ya de por sí es un consolón potentísimo pero estamos hablando de que al precio de 800 euros eso sí con 2 teras sin lector pero es que por la contraparte tenemos también a la otra Series X que es brutalmente cara sin lector con 2 teras también y menos potente esta es un poquito más cara se han flipado las de Xbox también con el precio de esa consola se han flipado se han flipado es que se están flipando las compañías se están flipando las compañías yo lo siento mucho pero se están flipando las compañías ahora Nintendo es la de que no bajaba los precios la de que no se que de que Switch sigue costando lo mismo las compañías ahora lo que hacen es subir y subir y subir porque estaban subiendo los precios para que la versión Pro no pareciese tan distinta la diferencia de precio y me la sigue pareciendo de verdad me parece mal esto me parece mal me parece mal no pude hacer un vídeo ayer porque estuvimos 7 horas de directo 7 horas de directo en las que contribuyiste con más de 1000 euros con más de 1000 euros así que desde aquí daros las gracias de corazón porque si vamos a tener este producto aquí va a ser por vosotros no significa que porque lo traigamos apoyemos que las compañías vendan consolas a este precio ni que apoyemos este tipo de prácticas de lo de no traer la historia y demás pero entre vosotros entre toda la comunidad maravillosa que tengo habéis hecho que podamos entre todos traer esa consola aquí para ver realmente que nos está vendiendo Sony y deciros realmente lo que es la consola no os voy a recomendar comprarla ni aunque sea la nueva venida de Jesucristo porque 800 euros me parece una maldita barbaridad pero daré mi opinión más sincera de ello vosotros ¿qué opináis al respecto? yo poco más tengo que decir por el día de hoy creo que me he quedado bien a gusto ya es vuestro turno de dejarme en la cajita de comentarios lo que opináis creo que se nos queda un sabor muy amargo nadie se podía esperar este precio creo que como mucho nos esperábamos 650 o 700 a lo máximo siendo ya muy 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 brutos pero nadie se podía esperar lo que Sony ha hecho en definitiva aquí me despido por el día de hoy actualizar la lista de miembros porque está desactualizada mil millones de gracias a todos lo que estuviste ayer en el stream mira no seríamos el stream más visto de YouTube porque tuvimos un poco más de 2000 personas pero creo que lo que esta comunidad ha hecho pocas comunidades lo hacen me siento orgullosísimo de la comunidad que tengo de lo que habéis hecho de lo que habéis apoyado y aunque bueno salgamos con el sabor agridulce de la Play 5 Pro salimos con un sabor dulce 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 por esta maravillosa comunidad que sois recordar dejar un like bien fuerte suscribiros compartir y activar la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal y como siempre digo por aquí os dejo otro vídeo para ver por aquí os dejo el voto de suscribiros no os voy a cobrar 800 euros recordad que en la línea de descripción tenéis un link ahí abajo juegos digitales muy baratitos y que yo os espero aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind The Games The Games The Games The Games The Games